¿Qué onda, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de ByCarty. Yo soy Carty, hermanos, si es que no me conocen. Y, hermanos, probablemente la noticia del canal más esperada de este 2021, así como yo puse un video hace el año pasado cuando fui a El Salvador. Es que la noticia más esperada del canal ahora creo que se repite algo similar porque, hermanos, ya está confirmado. Regresamos a El Salvador. Regreso, bueno, a El Salvador. Es una noticia que, sinceramente, me emociona bastante porque vamos a estar un tiempo más prolongado. Voy a estar un mes con El Salvador. Luego le vamos a dar noticias de qué vamos a hacer luego de ese mes junto a los deschavetados y junto a más gentita que estamos preparando algo súper chévere. Y luego regresamos a El Salvador nuevamente. Una semanita más, así que vamos a estar un mes con una semana allá en El Salvador. A comparación de los 15 días va a ser el doble de tiempo. Estoy seguro que vamos a terminar de conocer todo, todo, todo lo que no pudimos conocer. Pero antes de dar la fecha, solo quiero decirles que falta muy poco. Falta mucho menos de lo que ustedes creen. Falta muy, 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 muy poco. Pero para que este video, pues, no sea tan cortito, vamos a hacer que este video conste de dos partes. La noticia la voy a dar al final del video para que ustedes, hermanos, tengan todavía esa emoción, si es que la tienen así como yo la tengo. Vamos ahorita mismo a reaccionar primero a un video que, sinceramente, no sé por qué no lo hice en su tiempo, ya que muchas, muchas, muchas personas me han dicho Carti, reacciona a este video y es el de Neon Guard. Así que, hermanos, vamos a reaccionar ahora mismo. Ya saben que al final voy a dar la fecha. Falta muy poco, hermanos, muy poco. El video en cuestión, hermanos, se llama Vamos a la Beach. Nunca lo he visto, como les digo. Hicimos, si no me equivoco, unas 4 o 5 partes de reaccionando a Neon Guard y no tocamos nunca este video. Sinceramente, no recuerdo por qué, pero es momento. Nunca es tarde, hermanitos. Vamos a la Beach de Neon Guard. A ver, la cancioncita me va a tener muchos recuerdos. Lo dije yo y el seco. Vamos a la Beach. ¡Ey, está bien lejos este volado! ¿Y por dónde es vos? Allá por la punta de mi chilillo. ¡No! ¡Mónica! Eso de... de... un rap es furioso, ¿verdad? ¡Puya, Magi! ¡Qué verón! ¡Al fin llegamos! ¡Magi! Yo veo que está bien lleno aquí. ¡Nombebos! ¡Está bien vacío, mira! ¡Te vale, verón! ¡Y no somos parcusos, pues! ¡Burrarte, Magi! ¡Vamos a meternos! ¡Eliseo, ponete bloqueador antes de meterte! ¡Mamá, si el sol no quema! ¡Ay, después estás renegando que te duele el lomo! ¡Que no querés ir a estudiar! ¡Vaya, venga para acá! ¡Y lo jodieron bien! ¡Vos también lo oído, Amilcaritra! ¡Este es chucho! ¡Que no soy chucho! ¡Vergón! ¡Hoy sí, vamos a bañarnos! ¡Te queme chaste vos! ¡O en la playita! ¡Ah, el bloqueador solar, Magi! ¡Para que no te quemes! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Huevita, qué caliente estás también! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mamá, la cagamos! ¡Hubiéramos traído la china! ¡Está bueno por culeros! ¡Pichos! ¡Me ayudaron a hacer un castillo de arena! ¡Ah, hombre, güey! ¡Ahorita lo hacemos! ¡Mamá, hacerlo con la cubeta es más fácil! ¡No, hombre! ¡Así con la mano lo voy a hacer! ¡Así queda más per... ¡Puta, es que estés bien cerote vos! ¡No te preocupes, Wendy! ¡El mío va a quedar más chivo! ¡No como el del pupu seco! ¡Berdón, Magi! ¡¿Por qué me andas diciendo así? ¡Ah, está pochito al río! ¡Te picaste, pues! Yo de que el pedazo de pupu seco que está ahí estaba hablando ¡Te voy a dar en el hocico, Magi! ¡Cállate, Uman! ¡Fíjate que al Cheyo le está quedando mejor que a vos! ¡Ay, defiendo a mi marido! ¡Ey, pibos, con el tubo! Suele pasar ¡Ey, Magi! ¡Chima, no es un mascón, pues! ¡Ey, miren! La soda, la gaseosa En el refresco, en bolsita Acá en Perú también se hacía mucho eso ¡Pero nos falta uno, vos! ¡No, hombre! ¡No va a reforzar! ¡Fran Velázquez! ¡Que prendan la parrilla! ¡Se viene toda la perna a la soda! ¡No, tú, dale! ¡Por acá, no! ¡Ahí es el otro lado de la soda! Yo siempre tengo una duda No sé por qué Bueno, sinceramente Nunca he jugado fútbol playa Pero yo me pregunto La pelota, el balón Es el mismo Creo que ya lo he dicho anteriormente Me acaba de venir un dayabú Pero Deberá de doler Patear descalzo Porque hay balones Que tú los pateas Pues con zapatillas Digámoslo Y duelen aún así Porque son balones duros Ahora imagínense descalzos Me parece espectacular O de técnico Muy interesante Tapadón ¡Gol! ¡Gol! ¡Súper! Gente, no reconozco aquí Supongo que será alguien Súper conocido O el mejor De la selección De fútbol Playa del Salvador Pero a ver No lo ubico Me lo dejé en los comentarios Ves, metete más a lo hondo Y te creo, maje Mamado, maje Eliseo, no te estés metiendo a lo hondo No, mamá Si aquí está Pachito Bicho, ya está la comida La pupa Guachama Este chucho come coco Ay, no, Eliseo Por eso era la fregadera Que querías que te comprara un coco Dejá de estar chuñando A ver, maje Eh, esta es la La niña Lilian Si no me equivoco Se llamaba, ¿verdad? Creo que también salió al inicio No la ubiqué tan rápido Pero ya, ya la ubiqué Abuelita, tengo sed Pedile agua al muchacho ¿Qué cuesta el agua? Tres dólares en la botella Oiga, ni a Lilian ¿Qué comandante? ¡Que no jodan los cerotes! ¡Qué imagen! ¿Qué pasó, maje? Vamos a tirarnos del tobogán, pues Vamos, pues Ah, no Si no te tiras de cabeza Sojero, maje Maje, pero está bien alto Dale, hombre No seas tú Dale, dale, dale Mira, mira, mira Ya le cayó el short Bájale la calzoneta ¿Vas a venir, culero? ¿De qué sabor es la tuya? La minuta, pendejo La cagaste Es que rápido pasó el día No cuesta regresar No, hombre, no se hace trabazón No, hombre, señora gente No ando, bueno Vaya, déjame el 4 Vamos a la beach Vicha, vámonos Sí, pero ese momento, ¿no? Cuando eras joven Eras niño, digamos O chiquillo, pequeño Que ibas a la playa Y había el momento Que ya tenías que regresar a la casa Buah, o sea Mañana vamos a ir a los chorros A los chorros Eso yo no entendí ¿Qué son chorros? A mí me suena como que Vamos a ir a los chorros Vamos a la Como a la piscina O algo así, ¿verdad? Pero me sorprende Me sorprende que haya entendido Casi todo, hermano No he hecho pausas Prácticamente en el video Yo recuerdo que cuando relacionábamos A Neon Guard Hacía pausa cada 10 segundos Porque no entendía las palabras Ahora ya entiendo Casi todo, hermano Ha funcionado Ha funcionado el tiempo Si se han podido percatar, hermanos Entendí más O sea, ya hay Hay que ser conscientes De que ya he entendido Mucho más A lo que entendía En esos tiempos Cuando relacionaban Neon Guard Y literalmente no entendían Ni una sola palabra A la que decían Entendí mucho más Ya saben que aún así Pues no soy netamente salvadoreño Hay muchas cosas que se me pasan Acá tienen los comentarios Y, hermanos La noticia esperada Voy a estar viajando A El Salvador, hermanitos Desde este primero De junio Hasta el primero De julio Va a estar un mes Entero, hermanos Como les digo Luego de ese mes Vamos a hacer unas cositas Que yo quiero que estén Súper, súper atentos al canal Que estoy seguro Que les va a gustar Bastante el contenido Que vayamos a traer Y luego estaré nuevamente La primera semana de agosto Y luego ya me regreso A Perú, hermanito Así que Ya tengo los tickets Ya tengo los tickets comprados Los tiquetes Los boletos Los pasajes Como quieran conocerlo Ya tengo los boletos Comprados hacia El Salvador Ya está todo listo, hermanos Prácticamente es una noticia Que sinceramente Como les digo Me emociona bastante Porque ya Ya era hora Ya han pasado No sé si cuántos Seis meses De que fuimos a El Salvador Y dije que No iban a pasar más de seis meses Para que regrese nuevamente Porque me quedé Con muchas ganas De conocer muchas más cosas Y las pupusitas Hermanos Las pupusitas Así que ya saben, hermanos Del primero de junio Al primero de julio Estaré nuevamente con ustedes Espero sinceramente Que el apoyo sea el mismo Y muy aparte de esto Que sinceramente Como les digo Me faltaron muchas cosas Por conocer Y voy ahora Pero con el destino De que voy a conocer Las cosas que faltaron Hermanos Definitivamente Vayan separando su agenda Hermanitos Por probables eventos Que vayamos a hacer En donde vaya a conocerlos En reuniones de suscriptores Y cosas así Estoy completamente seguro Hermanos De que la vamos a pasar Súper chévere El 1 de junio No falta nada Mira, yo estoy grabando Este video un día 11 Es decir, 11 de mayo Falta medio mes Para que ya sea junio O sea, no falta nada Lo único que me falta a mí Es pues la prueba del COVID Ya en estos días Voy a renovar La visa salvadoreña Que ya venció Ya venció solamente Tenía pues La fecha de cuando yo iba Y regresaba del viaje Que fue el año pasado Y eso, hermanos Yo sé que ahorita mismo El canal está en un shadow bank Sinceramente que es un shadow bank Cuando YouTube Decide dejar de mostrar Un poco tus videos Es algo que pasa Con todos los canales Sinceramente Por épocas Pero hermanos Sé que tú conoces Alguien que conoce el canal Que a lo mejor Ha seguido el canal Y que por algún motivo Ya no ve los videos Coméntale que está Carti de regreso Por el Salvador Hermanitos Del primero de junio Al primero de julio Me va a encantar Conocerlo a todo Lo que se pueda Hermano Así que nada Estoy súper emocionado Por la noticia Aún quedan 15 días Por lo menos De crear más contenido Aquí en el canal Antes del viaje del Salvador Así que Los espero a todos Hermano Muchas gracias Por estar en este video Hermanos Recuerden que mi nombre Es Carti Y me ayudarías muchísimo Suscribirte al canal Dándote like Y por qué no decirme Qué es lo que me faltó visitar Yo ya tengo una lista En mi mente De lugares Que se me pasaron Por el poco tiempo Que estuvimos allá En El Salvador Pero te agradecería Bastante que en los comentarios Me pongas Qué lugares Ahora mismo Pues están Están así Están así de gente Lugares que me faltaron conocer Y nada Muchas gracias Por estar en este video Recuerda que mi nombre es Carti Y nos vemos hermanos En un próximo video Vencimiento Si mi generación No se coloca en movimiento Mi entorno va a cambiar A punta de nuevos talentos